Al final me pone el torta cuando se viene otra vez Peñarol, dominó, venía a parar eso, se mete en el área, penal, 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 penal para Peñarol contra Diego Roland, está picante el moreno hoy Abreu. Sí, estuvo atento en este caso también para anticipar, para poder contactar con el balón y que luego el futbolista de Wander termine fauleándolo y me da la sensación de que fue bien pitado el penal. Jugar con pierna cambiada, hoy estábamos hablando de lo que era lo de Roland, bueno recibe una pelota, ahí prácticamente queda espaldas al arco, trata de girar y bueno el futbolista de Wander por allí como que quiere ir a la pelota y no termina más que pegándole claramente su pierna, es un penal que marca un poco la falta de distancia de este futbolista de Wander, creo que era Juan Acosta, un penal un poco que llama la atención de la manera que lo midió en los tiempos para ir sobre la marca. Tenía todo el tiempo del mundo de esperar, quiso ir sobre la pelota, antepuso bien su pierna al futbolista Roland y se lo llevó puesto, estaba cerca de la jugada para visualizar todo el árbitro Daniel Rodríguez y bueno, le apuntó a Disco Blanco y Peñarol, va a tener la gran posibilidad en estos primeros 15 minutos de ponerse arriba. Buena transmisión, tengo el gallina en la casa cortando el pasto, me pone María Bayar, penal para Peñarol, va el cabeza Rodríguez, le pegó... Gol... 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 De Peñarol, Sebastián Rodríguez, otra vez tapado por el arquero, pero no le dio la fuerza, a Mauro Silveira para quedarse con esa... Y el 16 del primer tiempo, justicia penal para el carbonero, gana Peñarol el campeón de la apertura 1, Juan Tercero. Gol... Y tercer gol de este futbolista, que el penal lo pateó claramente al medio, la verdad, el golero fue muy bien, un poquito volcado sobre la izquierda, la pelota le tira con la pierna, le pega prácticamente la pierna, la pelota pica y se va adentro. Viene el gesto técnico de golero, termina ganando el desafío Sebastián Rodríguez en un penal que lo jugó, a mi entender, bastante al medio y sin mucha potencia. Peñarol parece que tiene la suerte del campeón, no, tiene la suerte del equipo que si gana hoy le está sacando 10 puntos a su máximo para seguidor. Sebastián Rodríguez desde los 11 pasos, esperó que el golero Mauro Silveira se termine volcando hacia su lado izquierdo, después quiso colocar la pelota hacia el medio, no le salió mucho, casi la interviene con el pie, no le dio la fuerza. Y Sebastián Rodríguez pone el 1 a 0 para Peñarol ante el Montevideo Wanders y en este momento está sacando una ventaja de 10 puntos en la tabla anual sobre Nacional. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Hay saque de costado que va a corresponder para el equipo de Wander, la va metiendo arriba, saca allí el jugador Hernán Menos, después que caiga recupera otra vez la pelota, Wander lo tiene contra la cuerda, va Rolón, va Rolón, engancha Rolón, Rolón metió la pelota para el Barracín al medio. ¡Goolfo! ¡idity con la propensidad! ¡goolfo! 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 Wander para mi Ponceca para mi Ponceca que entra a definir allí en el área chica llegaba y llegaba el equipo del Montevideo Wander apareció Ponceca para poner el empate, creo que se hace justicia en el campeón del siglo 1 y 1 llegaba Wander mucho más prolijo con la pelota triangulando bien y aparecieron varios que manejaron por la izquierda primero una jugada entretejieron de alto corte técnico, primero se la abrieron del medio hacia la izquierda a Rolón Rolón jugó la pelota muy bien para Albarracín que ganó en espacio trepó y desbordó hasta el fondo de la cancha y mandó el centro pase atrás que llegó Fonseca al número 24 con una aparición rápida y letal al gol dentro del área chica terminó recibiendo el pase Albarracín y mandando la pelota al fondo del arco un equipo de Wander que llegaba llegaba, le faltaba remate final lo termina concluyendo en gol claramente este segundo tiempo ha sido mucho mejor más vivaz que el primero pelota que es dirigida hacia el sector izquierdo la controla el número 21 Kevin Rolón que muy bien la extiende para el 20 de Nicolás Albarracín que con una gran visión pone una pelota con un bisturí prácticamente para que entre Matías Fonseca por el centro del área más vivo que todos para ganarle a los dos zagueros tanto a Menose como a Coelho simplemente la tuvo que empujar para vencer a Thiago Cardoso y empatan 1 a 1 Peñarol y el Motivío Wander en el campeón del siglo Fútbol 88.1 FM punta del este